Gloria, gloria y aleluya Y el petado terminó ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirí José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y pregunté por qué hizo aquel conmigo Y también me hizo mi conmigo ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirí José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y pregunté por qué no me cae una mujer Más que le tomaste todo corazón ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirí José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y pregunté por qué no me cae una mujer Y pregunté por qué no me quiere querer Y se mandó un espalido color ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dirí José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y pregunté por qué no me cae una mujer Y pregunté por qué yo he perdido la fe Y este mundo está lleno de dolor ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Y dijo José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Gloria, gloria, tiene luz Y a José que prometió Gloria, gloria, gloria y aleluya Y el petagón terminó Maya, gloria y aleluya Y el petagón terminó Y el petagón winner Nagando Y la vez Y la vez En eso viene Reba Y No